Hola viajeros, mi nombre es Natalia y esto es SeguroParaViaje.com Hoy estamos desde uno de los lugares más coloridos de Cartagena y esto es Getsemaní Bienvenidos a este canal en donde te contamos todo para que nunca viajes desinformado En el capítulo de hoy, si eres colombiano, esta información te va a servir Vamos a hablar de la Cédula Digital Colombiana Hace más de un año empezaron a dar la información de que ahora es mejor tener la Cédula Digital Colombiana Para aquello de si podemos viajar o si queremos viajar, en algunos países no nos están pidiendo pasaporte Esta información vale millones Pero esto te lo contaré después de la intro Para este tipo de trámites digitales siempre hay preguntas frecuentes Y para esto nos va a ayudar nuestro amigo Juan ¿En este momento la Cédula Digital Colombiana es obligatoria? En este momento no es obligatoria, pero la puedes adquirir voluntariamente Tu Cédula Física Amarillá con hologramas va a seguir sirviendo para todos tus trámites Así que no te preocupes si no cuentas con un smartphone o si vives en un lugar donde es difícil el acceso al internet Además, la Cédula Digital contará con una versión en físico hecha de policarbonato Que es muy seguro y es imposible de falsificar o adulterar A partir de ahora, si vas a sacar un duplicado de tu cédula, se te entregará una Cédula Digital ¿Debo pagar algo para tramitar la Cédula Digital? El valor de la Cédula Digital es de 55.750 pesos colombianos ¿Y cómo puedo realizar el trámite de la Cédula? En la página web de Registraduría Colombiana, que te la vamos a dejar aquí en la cajita de descripción Vas a encontrar una sección llamada Trámite Cédula Digital En esa vas a poder solicitar tu cita y realizar el pago a través del sistema PSE Lo único que necesitas es las huellas, la foto y la firma Pero te recuerdo, la cita solamente la puedes obtener en las capitales de los departamentos del país Cuando tu cédula sea emitida y te entreguen el documento Tienes que descargar una aplicación que se llama Cédula Digital Colombiana Esta la vas a encontrar en Google Play Recuerda, te doy un consejo Y es que te fijes en que el desarrollador sea la Registraduría Nacional del Estado Civil Cuando abras la aplicación, te va a hacer reconocimiento facial Solamente reconoce tu rostro, el de nadie más Bueno, ¿y qué pasa? ¿Se me pierde, me lo roban, se me cae mi celular o se me pierde en el mar, como aquí en la costa? ¡Ya nos exhibiste! Pues es simple, lo único que debes de hacer es reportar que ya no tienes acceso a ese dispositivo Y del resto, se encargan ir Ahora, lo único que tienes que volver a hacer es conseguir un nuevo celular Descargar la aplicación y activarlo con tu rostro Bueno, bueno, ¿y qué pasa si necesito la cédula pero me quedo sin internet? Esa es una excelente pregunta Tranquilo, cógela suave Y es que después de que la hayas descargado Ya no necesitas internet Listo, yo me relajo Pero tengo una última pregunta ¿Puedo tener las dos cédulas? Es decir, me refiero a la física, la amarilla, la que tengo en mi billetera, que tiene un holograma Y al mismo tiempo, ¿puedo tener la cédula digital? Sí, puedes tener las dos al mismo tiempo No hay ningún problema Parece perfecto Entonces, ¿podría viajar a otros países solo con mi cédula digital y sin pasaporte? Claro que sí Gracias a los convenios que hay con Lacan y con Mercosur Puedes ir a ocho diferentes países Que son los siguientes Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil y por supuesto Paraguay Y todo esto lo puedes hacer con tu cédula amarilla de hologramas y con tu cédula digital Es bellísimo Y esto fue todo por hoy Si eres de Colombia, dinos ¿Vas a sacar tu cédula digital? ¿Y cuáles son los beneficios y desventajas que tú crees? ¿Y si eres de otro país? Cuéntanos ¿Ya implementaron esto en tu país? Te leemos en los comentarios Nos vemos en un próximo video Adiosito 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 Adiosito